Buenos días, jóvenes. Hoy día seguiremos con la materia de matemáticas para quinto grado, reforzando siempre la división de tres cifras. A continuación te presento tres videos para reforzar la práctica de la división. Observa con atención y luego realiza los ejercicios que te doy como tarea. Acá tenemos una cantidad 45.826 entre 315, recordando siempre los pasos para no olvidarnos. Tres cifras tiene el divisor, tomo tres cifras también. Veo entonces que las cifras que he tomado tienen que ser más grandes que 300. 458 es más grande que 315. En este caso no necesito prestarme una cifra más. Aquí vamos a tapar el 5 y el 8 y acá vamos a tapar el 15. Nos ubicamos en la tabla del 3. 3, ¿por qué número me acerca el 4? Entonces en la tabla del 3 es 3 por 1. 1 por 5, 5 para llegar al 8, 3. No me falta, no llevo nada. 1 por 1, 1 para llegar al 5, 4. 1 por 3, 3 para llegar al 4, 1. Seguidamente vemos que este es un residuo bajo la siguiente cifra, al lado del residuo. El divisor tiene tres cifras, pero acá tengo 4. Entonces vamos a juntar estas dos y buscamos en la tabla del 3 un número que me acerque al 14. Sería 4. 4 por 5, 20. Al 22, 2. Llevo 2. 4 por 1, 4. Más 2 que llevo, 6. Al 13, 7. Llevo 1. 4 por 3, 12. Más 1 que llevo, 13. Al 14, 1. Inmediatamente bajo la cifra siguiente, 6. Y nuevamente, tengo tres cifras que me pide el divisor y aquí hay cuatro. Entonces asocio las dos primeras. Y en la tabla del 3 un número que me acerque al 17. Entonces 3 por 5, 15. Es el más cerquita. Entonces coloco aquí el número 5. 5 por 5, 25. Al 26, 1. Llevo 2. 5 por 1, 5. Más 2 son 7. 7 para llegar al 12, 5. Llevo 1. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Al 17, me falta 1. Como no tengo más cifras, entonces queda el residuo de esta manera. A pedido de ustedes, no vamos a hacer la prueba de la multiplicación. Que ustedes pueden hacerla para comprobar. Multiplicar divisor por cociente y sumar el residuo. En este caso, ustedes me han pedido hacer la prueba de la exclusión del 9. El formato es una X grande. Se pone un igual al medio. Entonces, ¿qué se hace? Aquí es necesario poner atención. Su nombre dice excluir el 9. Entonces, en este caso, vamos a sumar las cifras. Aquí, por ejemplo, voy a poner el resultado de la suma de las cifras del divisor. Entonces, sumamos las cifras del divisor. 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. Como es 9, hay que excluirlo, hay que sacarlo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0. No me queda nada. Ahora, coloco las sumas del cociente en la parte inferior de la X, sumando también. 1 más 4, 5. 5 más 5, 10. Acá vamos a poner un ejemplo 10. ¿Puedo sumar o puedo restar? Puedo sumar las cifras separándolas. 1 más 0, 1. Para hacer el lado izquierdo, tengo que hacer la multiplicación del divisor con el cociente y sumando el residuo. Entonces, aquí multiplico el divisor con el cociente más el residuo. Y siempre teniendo cuidado de no pasar de 9. 0 por 1, 0. 0 más 1, 1. 1 más 5, 6. Más 1, 7. Ahora, la clave está en sumar las cifras del dividendo. Que tiene que ser igual a este 7. Si me da igual, quiere decir que la división está correctamente realizada. Entonces, vamos a ir sumando. Yo voy a sumar todos. 4 más 5, 9. 9 más 8, 17. 17 más 2, 19. 19 más 6, 25. Entonces, acá hago mi ejercicio. Me voy a auxiliar 25. Separo las cifras y las sumo. 2 más 5, 7. Y tengo que fijarme que los dos números, tanto de la izquierda como de la derecha de la prueba, tienen que ser lo mismo. Si está igualito, significa que la división está correctamente realizada. Espero que ustedes recuerden esta prueba que el año pasado la hemos hecho. Acá, a pedido de ustedes, la he hecho esta prueba. Acá tenemos otra cantidad, 98,679 entre 635. Recordando, tenemos tres cifras. Como primer paso, tomo tres cifras en el dividendo. Veo que las tres cifras tienen que ser mayor al divisor. 900 es mayor que 600. Entonces, puedo yo buscar en la tabla del 6 un número que me acerque al 9. Entonces, 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12. Se pasa el 2, entonces aquí pongo 1. Y multiplico también de derecha a izquierda, colocando los residuos también de derecha a izquierda. 1 por 5 es 5, al 6 es 1. No llevo nada. 1 por 3 es 3, para llegar al 8 es 5. No llevo nada. 1 por 6 es 6, para llegar al 9 es 3. Veo que el residuo es menor. He terminado. Ahora marco la siguiente cifra y bajo la siguiente cifra, que en este caso es el número 7. De acuerdo al divisor, me piden tres cifras y acá tengo 4. Entonces, asocio estas dos y también busco en la tabla del 6 un número que me acerque al 35. 6 por 6 es 36. Se pasa. Entonces, el número más cerquita es el 5. Coloco el 5 acá y multiplico de derecha a izquierda. 5 por 5 es 25. Para llegar al 27, 2. Llevo 2. 5 por 3 es 15. Más 2 es 17. Al 21, 4. Llevo 2. 6 por 5 es 30. Más 2 es 32. Al 35 me faltan 3. Por último, marco la cifra que debo bajar. Es la última, al lado del residuo. Dejándonos siempre que el residuo sea menor que el divisor. De igual manera, tengo 4 cifras. Entonces, inmediatamente asocio las dos primeras. Y nuevamente, me ubico en la tabla del 6. 6 por cuánto me acerca al 34. 6 por 5 es 30. 6 por 6 es 36. El 6 se pasa. Entonces, también acá tengo que poner el número 5. 5 por 5 es 25. Para llegar al 29, 4. Llevo 2. 5 por 3 es 15. 15 más 2 es 17. Para llegar al 22, 5. Llevo 2. 5 por 6 es 30. Más 2 es 32. Al 34 es 2. Como no tengo otra cifra que bajar, jóvenes estudiantes, aquí se terminó la división. Y ahora les voy a invitar a ustedes que me hagan el favor de hacer las dos pruebas en su cuaderno. La prueba de la multiplicación y la prueba de la exclusión del 9. Fíjense en los videos anteriores cómo se hace la prueba de la exclusión del 9. A petición de ustedes, la he hecho y la he explicado nuevamente. Entonces, les pido que esta tercera división, esta última, hagan las dos pruebas. Acá tenemos una cantidad 77.846 entre 951. Como indican los pasos, tengo tres cifras. Tomo tres cifras. Vemos que 778 es menor que 900. Entonces, necesito tomar una cifra más. En este caso ya no son tres, son cuatro cifras. Al tomar una cifra más, estas dos se unen. Estas dos se unen. Y veo. Tapamos estas dos cifras y estas dos cifras. En la tabla del 9, 9 por cuánto me acerca al 77. En este caso, 9 por 81 se pasa a 9 por 8. Multiplicamos de derecha a izquierda. 8 por 1, 8. Para llegar al 14, 6. Llevo 1. 8 por 5, 40. Más 1 que llevo, 41. Al 48, 7. Llevo 4. 8 por 9, 72. Más 4, 76. Al 77, 1. Seguidamente bajamos la última cifra al lado del residuo. Siempre fijándonos que el residuo sea menor que el divisor. Y acá tengo cuatro cifras y el divisor me pide tres. Entonces, asocio estas dos primeras. Y buscamos en la tabla del 9, 9 por cuánto me acerca al 17. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Se pasa el 2. Entonces, el número más cerca es el número 1. Y multiplicamos. 1 por 1, 1. Al 6, 5. No llevo nada. 1 por 5, 5. Al 6, 1. Tampoco llevo nada. 1 por 9, 9. Al 17, 8. Siempre dejándonos que el residuo sea menor que el divisor. Ahora también, a pedido de ustedes, vamos a hacer acá la prueba de la exclusión del 9. Hacemos una X grande con un igual al medio. Y acá siempre recordando. Se suman las cifras del divisor. Se suman las cifras del cociente. Acá se multiplica divisor por cociente más el residuo. Y acá tenemos las cifras del dividendo. La clave está en que me tiene que dar el número tanto de la izquierda igual que el de la derecha. A ver, vamos a comprobar. Sumo todo. 9 más 1, 10. Más 5, 15. 15. Voy a hacer aquí a un ladito mi ejercicio. 15. En vez de decirme los 9, puedo separar. Digo, 1 más 5, 6. 8 más 1, 9. En este caso, debo excluir el 9. Entonces, no me queda nada. Multiplicamos ahora divisor con cociente y sumamos el residuo. 6 por 0, 0. 8 más 1, 9. 9 más 5, 14. Pongo el 14. Separamos. 1 más 4, 5. Sumo las cifras del dividendo. Restando siempre o separando las cifras, me tiene que dar el 5. Veremos. Vamos a comprobar. 7 más 7, 14. Más 8, 22. Más 4, 26. 26 más 6, 32. Separamos las cifras. 3 más 2, 5. Y acá tenemos jóvenes estudiantes que la prueba nos está diciendo que la división está correctamente realizada. Espero que te sirva estos videos. practica, siempre practicando, aprendiendo los pasos y, como siempre, memorizando las tablas de multiplicar. Hasta en otra oportunidad, jóvenes. Muchas gracias. Gracias.